hola baby soy su amiga melanie berroche en otro blog más de no más pretextos uy cuidado que me voy volando ya salió volando la aldi pero es que está de chismosa como siempre estamos haciendo un blog estamos haciendo una entradita porque ya saben que de repente no se pueden hacer entraditas y pues ahorita estamos haciendo una entradita con ustedes porque el otro día nos veníamos de la ciudad y pues ahorita ya ven que es un relajo andar en la ciudad por las lluvias que hay muchos dicen ay es que pedían que lloviera por los calores que había la verdad yo sigo pidiendo que siga lloviendo porque por acá por chalco las las lagunas ya se están secando la verdad eso se me hace muy triste porque yo tengo como ocho años y entonces todo estaba lleno yo prefiero que llueva pero pues de consejo les doy que no estén tirando basura perdón yo ando con bien a risa y les saco lo de las licomono de chismosa porque ya saben que yo siempre ando con mis pequeñitos monstruos ya saben ahí está la bonita que nunca me deja ella siempre está aquí conmigo y bueno y el juanito por allá la yuel por allá ya saben los otros pero ahorita pues dije está tranquilo vamos a hacer una entradita vamos a platicar con ustedes vamos a agradecer a la gente linda y bonita que cada vez ya somos un poquito ya cada vez más esperemos sea pronto una nueva cantidad por ustedes porque pues ya son cada gente hay cada vez más gente que se suscribe y que pues deja más lindos comentarios muchas gracias baby por esas buenas vibras y pues a la gente que pues no deja buenos comentarios si no tienen nada que poner no ponga nada güey no mames al chile güey al chile no ponga nada güey duerme todo rato igual buenas vibras ya saben porque pues para que agarrar y amargarlos no las cosas hay que tomarlas por la gente de quien viene porque si nos ponemos a agarrar y nos ponemos a pensar así dices no o sea tú tienes el valor de estar haciendo algo y ellos nada más se justifican hasta de perfiles que crean pues mejor tú siguen echando ganas porque por algo te admiten como dicen admiten o bueno cuando te agarran y te dicen de palabras ahí dejen en cajita de comentarios ustedes saben que se me lengua la tabla la se me lengua la traba porque pues ya saben que muchos si no lo saben pues tengo un pequeño problema de dislexia pero aquí estamos siempre con toda la actitud para ustedes y como les comentaba estábamos ahorita viendo que las lluvias están medio cabronas que gracias a dios está como les decimos el planeta lo necesita y como les digo hemos pasado una de sin fin hasta de que se quede uno trabado en en la tierra pasar por lugares de lagunas enormes y hasta estábamos pensando meterle al pobre megatron un snorker estábamos viendo ahí alguien si sabe poner esas cosas déjenme aquí que hay igual en cajita de comentarios para ir cotizando precios porque pues no sería una mala idea ya que ahorita ya vemos que en la ciudad de méxico pasa esto agua pasa por mi casa por mi cama y por mi sillón esto no es una adivinanza es una pinche inundación ya saben que entonces hay que agarrar y estar más prevenidos que nunca sí y ahorita lo que le estamos diciendo hay que ver checar porque la verdad las cosas ya no están como antes antes iba un poquito mejor ahorita ya las cosas ya no son iguales pero pues de todos modos no hay que dejar de echarle ganas para seguir haciendo cosas y estar positivos y como les decía babies entonces esto se trata de este día del día del blog un poquito de vistas de cómo nos hemos pasado en la camioneta si de repente de la nada es lo bueno de tener una izquierda es que no mames el pedo imagínate si hubiera sido regresar nos íbamos a regresar por ese pinche y estar buscando rutas que a veces ni pasas tienes que buscar para poder pasar la verdad esto está de locura tuviéramos que poner el 4x4 porque está tan fangoso el lugar había lugares que estaban tan hundidos que la verdad de ver era como imposible pasar es como les digo yo la verdad no estoy en contra de que llueva porque la verdad tierra lo necesita y tenemos que hacer conciencia gente bonita porque en todos lados no nada más en la ciudad nos estamos sin un lado en todos lados sin un y sin un avión feo y pues ahora sí que los que pueden pasar miren son los camionzotes y hay veces que hasta los camionzotes si está inundados uno que trae camioneta a fondo sale uno volando entonces sí se voltó una pero bueno y eso que no grabé los datos estaba más yendo estaba bien mamador como se movió el carrito si la neta el camión se lo está grabando si se graba o no se graba no se se graba o no se graba un carro pequeño yo creo que si se queda y ahorita esperen porque todavía faltan cosas más y antes adelante ya llevaba rato apena nada se estaba levantando el tiro ah ya jake siempre siendo jake ayudando a la gente creo mis propias opciones para que no te vaya a lanzar ningún pedazo de tierra la camioneta chica por favor es que la neta es que el carro no pasa nada más ¿de dónde eres? ¿de dónde vas esta? la neta es que el carro no pasa nada más déjeme estrechar su mano de poeta a poeta ya la rola muy bien La grúa, como siendo todo un buen ciudadano, Jake. Se va a alcanzar a ver mi madre, está bien oscuro, pero está todo así de lodoso. No sé si alcanza a nadie. Y pues ahorita se va a aventar la chula, Jake, como siempre. Las espectaculares. No sé si al yo me muevo porque... Ya lo sacó como si fuera un pedazo de caca. No le pesó nada, Jake. ¿Si sale o todavía no? Lo salto para acá, ¿no? No te va a pelar, ya se fue. ¡Eso se me atasó, bro! ¡Vas, vas! ¡Va, llévatela, llévatela, llévatela hasta allá! ¡Vas, vas, vas! ¡Ah, yo corro! ¡Sí, yo corro! ¡Ah! Y ya, por fin lo sacamos. Espero que ustedes también tengan y cuando salgan, vayan a la segura. Porque si se salen así, no les recomiendo que... Bueno, si tienen carro, pues ya qué. Pero si puedes evitarte salirte con tu carro, mejor ahorita en estas temporadas mejor hazlo. Y pues de recomendación, pues no tiren basura para que no se empiecen a tapar las coladeras. Porque les vuelvo a decir, el planeta necesita agua, ¿me dice? O sea, no hay que quejarnos lo que nos da la naturaleza. Más bien hay que aprovecharlo y agradecerlo como siempre. También nos hicimos a la tarea de probar el pequeño micrófono. Me lo regalaron, me lo regaló mi hijo, dice, para que hagas tus vlogs. Y se puede escuchar bien. Dije, pues vamos a probarlo, a ver qué tal nos funciona. Creo que está funcionando bien. ¿Vamos bien? Ya sé que... Debo usar lentes, chicos. Pero no quiero parecer la hermana de Clark Kent. Ah, super girl, ¿no? Y aquí ya soy Melanie. Ah, no, ¿verdad? Ferencia loca. Bueno, entonces les voy a decir, me dicen qué tal suena este nuevo micrófono. Si se aíslan los sonidos, porque ya saben que siempre están los de las micros de la esquina. Los vecinos en otro lado de la música. El otro ya también. Entonces ahí me dicen qué tal se aísla, ¿vale? En qué canjita de comentarios me comenta. ¿Vale, babies? Bueno, babies, y como les dije, espero les haya gustado este vlog. Ya saben, dejen en comentarios las dinámicas que hemos tenido nuevas y les está apareciendo. Hay cosas que veo que si no les gustan, entonces vamos a tratar de dejarlas de hacer. Y pues las cosas que siempre les haya gustado, pues vamos a seguirlas haciendo. ¿Vale, babies? Entonces, como siempre se los dije. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale a la campanita para que automáticamente le lleguen las notificaciones y sepas cuando suba un vlog nuevo. Entonces, cuídense, babies. Besos. Bye. 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 Bye.